Ya el toro me va a matar cualquier día este I'm back again, déjeme ser presidente El pueblo cantará y Tony Bull estará de frente Nada mercy, de frente, don't blame me no way Mi paciencia tiene límites, porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar, mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren parar, parar Mi paciencia tiene límites, porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar, mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren ahí, si no saben de lo que hablo Hablo de reggae, ahora quieren ahí parado No se va a poder, no critica la iglesia Hay una mujer aquí en Venezuela Y que incita la violencia, ¿cuál es la imprudencia? La da mercy Políticos dicen reggae No tiene fundamento ni conciencia Vas a la asamblea y ahí se forma la demencia Políticos al golpe, reflexión en sus asuntos Y en bufes de abogados, siempre los besuntos La da mercy Mi paciencia tiene límites, porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar, mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren ahí, si no saben de lo que hablo Hablo de reggae, ahora quieren ahí parado No se va a poder, lo critica la iglesia Hay una mujer aquí en Venezuela Y que incita la violencia, ¿cuál es la imprudencia? Si protestas a Coima, vas a parar Tal vez con esta música Hay apoyada, presos tenudos en la modelo A batazos, le entran, ojalá fuera a redes Para que ellos lo sientan Critican a reggae que nada tiene que ver Y los problemas del país Ellos no pueden resolver Grita, Chirica y Colón Indios de no ve bugle Si no resuelven mis problemas Yo me independizaré Mi paciencia tiene límites Porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar Mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren ahí parado Mi paciencia tiene límites Porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar Mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren ahí parado A mí sí, yo no entiendo a mi país A mí sí, yo no entiendo lo que está pasando Algunos tienen, mira el poder Pero están abusando Algunos tienen, mira el poder Pero están abusando Mi paciencia tiene límites Porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar Mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren ahí parado Mi paciencia tiene límites Porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar Mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren ahí parado Si no sabes de lo que hablo Hablo de reggae Ahora quieren ahí parado No se va a poder No critican la iglesia Hay una mujer que veneza Yo no entiendo a la violencia ¿Cuál es la prudencia? La da merci Políticos dicen Reggae No tiene fundamento ni conciencia Vas a la asamblea Y ahí se forma la demencia Políticos a golfe Resuelven sus asuntos Y en bufes de abogados Siempre los besuntos La da merci Mi paciencia tiene límites Porque critican Yo no sé qué tengo que hacerlos Callar, callar Mal le lo creo Pero el falle, señorán corrupto Lo quieren ahí parado Si no sabes de lo que hablo Hablo de reggae Ahora quieren ahí parado No se va a poder Lo critica la iglesia Hay una mujer que veneza Y que incita a la violencia ¿Cuál es la imprudencia? No, 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 no Gracias.